Un accidente de tránsito se registró el pasado 6 de abril sobre la calle General Brugues, esquina avenida Perimetral Moisés Bertoni, de Encarnación, protagonizado en ese entonces por un vehículo de la marca Toyota, modelo Velta, al mando de María Ibarra, de 61 años de edad, domiciliada en Cambretá, y por otra parte, un automóvil de la marca Fiat, al mando de Hugo Alberto Medici, de 60 años. Este último denunció la supuesta desaparición de 21 millones de guaraníes. El personal de esta comisaría ahora intervino referente a un accidente de tránsito con lesión el día 4 de este mes, en donde sufrió víctima una persona argentina y el otro involucrado es una paraguaya, ahí sobre la avenida Perimetral. Posteriormente se presentó en esta comisaría y manifestó que fue víctima de hurto, que tenía aproximadamente 21 millones de guaraníes dentro de una mochila y manifestando que ya no encontró su dinero. Él estaba a bordo de un automóvil, un automóvil tipo sedán color azul, en donde los intervinientes manifestaron que ellos primeramente fueron intervenidos por bomberos voluntarios y otras personas que supuestamente le auxiliaron. Según manifestó estaba inconsciente y ya en el hospital distrital el capitán ahí de bombero le había entregado todas las mochilas y otros objetos a él y a su, creo que era su concubina y si no era, le entregaron sus pertenencias, pero el mismo ya no encontró, supuestamente el dinero mencionado. La denuncia fue realizada en la comisaría cuarta de Encarnación.